Siguiendo instrucciones de nuestra alcaldesa Nancy Pérez, alcaldesa del municipio bolivariano de Varinas, se han conformado las mesas de trabajo de la tarifa del transporte público, la gente del INTTT, de la Cámara Municipal, el Ejecutivo Municipal, los representantes de transporte de la Gobernación del Estado Varinas, la gerencia del terminal de pasajeros, allí pues luego de mesas de trabajo y de la evaluación profunda de la realidad que hay en nuestro país en cuanto a lo que es la guerra económica y considerando sobre todo las necesidades de nuestro pueblo, las necesidades económicas y sociales de nuestro pueblo, se llegó a un consenso de una tarifa que está pronto a ser aprobada a nivel de Cámara Municipal, de 4.000 bolívares en las rutas cortas y 5.000 bolívares en las rutas que sobrepasan los 20 kilómetros. Que la comunidad varinesa esté clara y al tanto que esa tarifa no fue el producto de una decisión unilateral, esa es una tarifa consensuada de los diferentes entes y factores y luego de sometido a una profunda revisión y discusión, se llegó pues a ese consenso. También es de recalcarle a los compañeros usuarios del transporte que se está todavía, la mesa de trabajo está en permanente acción, en este caso pues vamos a tratar también el tema de la tarifa suburbana, inclusive también está impuesta sobre la mesa discutir el pasaje estudiantil, el pasaje a la persona con alguna discapacidad, que bueno que cualquier denuncia estamos prestos a escucharlo para hacer el cumplimiento de lo que se ha estado discutiendo en las mesas de trabajo con el sector. Estamos aquí a la orden en la Dirección de Desarrollo Social, en la Policía Municipal, en el Departamento de Transporte de Servicios Públicos de la Alcaldía y bueno directamente aquí en cualquiera de nosotros está, la Alcaldía está presta para escuchar todo tipo de denuncias que tengan, que ustedes los guarineses tengan a bien hacernos llegar.